Buenas tardes y bienvenidos a la quinta muestra de cine medioambiental dominicana. Primero de todo, quiero empezar con un gran aplauso para todos ustedes que están aquí participando como socios, protagonistas, directores, interesados en el medioambiente. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Tenemos la fortuna de trabajar con más de 11 sedes anfitrionas. Todos estos socios son sumamente importantes porque sin ellos este crecimiento hubiera sido completamente imposible. Yo quiero aquí reconocer sobre todo todas estas personas, todas estas instituciones que han hecho posible este crecimiento y ese interés. Sin esos patrocinadores, sin estos socios, sin este interés, la muestra no existiría. ¡Gracias! 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 Como saben, la muestra no son solo las películas, no son solo los debates, también muchísimas actividades comunitarias donde trabajamos diferentes temas que tienen relevancia para el desarrollo sostenible y la preservación y el cuidado del medioambiente. ¡Gracias! 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 premios a los mejores cortometrajes en el área de medio ambiente. Estamos abriendo con una gran película, una película que nosotros llevamos años buscando para traerla a la muestra, porque esta película empezó a construirse hace por lo menos siete ocho años, cuando los protagonistas eran personas bastante desconocidas, un grupito de jóvenes y cuando la película termina se han convertido en una orquesta mundialmente famosa, así que es una película que ha tomado mucho tiempo de producción y ha dado un resultado, les puedo prometer que en esta película van a disfrutar, van a reír, van a llorar. Música 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 Música